El Bloque de Búsqued es una serie de televisión de Sony Teleset de 70 capítulos que está inspirada en el cuerpo élite de la policía que dio casa a Pablo Escobar y a varios de sus secuaces entre 1989 y 1993. Esta serie ha sido la más difícil que he tenido el honor de producir, para serte sincero Jaime, recrear la época en la que sucedieron esos eventos que nos inspiraron a hacer esta serie y además recrear el tipo de eventos en los cuales estamos inspirados ha sido un reto gigante y atado a eso viene todo lo demás, el vestuario, el arte, el maquillaje, la manera como los actores se deben hacer. Ver y se deben sonar, es todo un componente de lo que hacemos y además las locaciones a las que nos debemos dirigir para recrear la época y para contar con fidelidad lo que sucedía en ese momento. Yo acepté hacer Bloque de Búsqueda por una razón emocional, me nació hacer este proyecto porque se contaba desde el punto de vista de los policías. Yo sí creo que estas historias son importantes y sí creo que estas historias pueden cautivar al público y pueden tenerlos atrapados a la televisión noche tras noche, seis meses o más. Yo sí creo que estas historias son relevantes y son, hombre, son de verdad. Es difícil expresar lo emocionantes que son porque son muy importantes. Gracias. 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 Gracias.